Este banco engaña y escapa y echa a la gente de su casa, de Norte a su desea oeste. La lucha sigue, cueste lo que cueste, porque no toleramos ni un desancio. Bueno, hemos venido a quejarnos a esta sucursal de BMN, porque hace unos años firmé una hipoteca en la que creo que hay estafas por todas partes. La primera y más grave es que para gestionar aquella hipoteca me pidieron, como avales, la casa de mi padre, un anciano de 90 años. Pero lo que hicieron fue hipotecarla también. Las circunstancias, los años de crisis hicieron que mi pareja se quedara en paro y fue imposible abordar el pago de la hipoteca. Y ahora me encuentro que se quedan con mi casa, pero también se quieren quedar con la de mi padre. Como ustedes comprenderán, una anciana de 90 años, ¿a dónde va? Y debemos pedir soluciones ya, dado que ha pasado demasiado tiempo, la casa está en subasta y cada oferta que me hacen es más irrisoria que la anterior. Y bueno, a la lucha y a ver qué conseguimos. Todo el nuestro, nada de ellos, todo lo que tienen, no lo han robado, no lo han robado. Derecho a la vivienda, esto desahucio ya, o si no es, no va a estallar. ¡No está ya! ¡No está ya! ¡No está ya! ¡No está ya! Este voto engaña y estafúa, y ellos hay que... de su casa. ¡No está ya! 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 ¡